bienvenido a un vídeo más de tu canal el salvador dron nombre es walter herrera señores y en esta ocasión nos encontramos en senzuntepeque y que tiene que verse en su tepeque en esta semana santa vean a mis espaldas veremos la alfombra más grande del país así que si eres nuevo este vídeo te invito que te suscribas y estás ayudando a este salvadoreño a poder seguir creando este tipo de contenido muchísimas gracias jóvenes a hablar bienvenidos a este nuevo vídeo levantamos vuelo desde la parroquia santa bárbara patrona de senzuntepeque que es la cabecera departamental del departamento de cabañas en el salvador vean tanto cerro que le rodea le llaman la ciudad de los 400 cerros la música que escuchan de fondo se llama en la infinidad es una creación mía una composición que hice en el 2020 a raíz de la pandemia más sin embargo pues siento adecuada para el momento acá del viernes santo el cual pues es tan importante esa fecha para los salvadoreños para la tradición católica imagínense para la elaboración de esta alfombra mega alfombra que tiene una longitud de 200 metros de largo es hecha de sal y de pigmentos artificiales colores artificiales se han ocupado nueve mil libras de sal para la elaboración de esto completamente de toda la alfombra en este caso que ustedes ven acá donde no hay alfombra es porque todavía ahí pasan vehículos y es cerrada hasta el viernes en la madrugada ya no pasa carro y en ese momento empiezan a unir las dos alfombras para completar pues porque ya al mediodía del viernes eso se llena de mucha gente vean qué lindo de nuestras manos salvadoreñas que tienen mucha fe y mucho amor en la elaboración esto lo hacen los jóvenes los niños mujeres ancianos se unen en este fervor para qué para mantener las tradiciones de nuestro país el salvador qué lindo a mí me encanta el tema de mi creación en la infinidad vean ahí están los sacos con los diferentes colores para luego ser puestos en la mega alfombra bueno le vamos a dar la palabra a uno de los organizadores de esta alfombra mi nombre es Ramiro Gallegos estamos en Senzuntepeque la ciudad de los 400 cerros pues ya estos jóvenes ya tienen un 90% ya para elaborado la alfombra pues decirles de que desde el domingo de Ramos comenzaron estos jóvenes adolescentes y niños a elaborarla ya que pues este estamos preparándonos ya para el santo entierro la idea principal pues es que estas tradiciones no se pierdan en nuestro país se dice que esta es la alfombra más grande del salvador pues pienso que sí podría ser pero la verdad de las cosas que estos jóvenes han hecho un gran sacrificio al sol bueno desvelo ya con hoy ya créanme que ya desde el domingo se están desvelando ya se siente el cansancio invitar a todas las personas del salvador y los del extranjero pues que anden por acá dándose su vueltecita por el país que vengan a visitarnos lo he dicho en muchas ocasiones de que esta alfombra no es de los del barrio no es del barrio del Calvario esta alfombra es de Gensuntepeque y de todo el salvador y para todos los salvadoreños que están en el extranjero que Dios me los bendiga muchísimas gracias wow vean estos talentos salvadoreños en el cual pues ya vamos a platicar con su director esto fue grabado día jueves un día antes del viernes del santo entierro y por supuesto vino la marimba a poder dar vida y alegrar a los que estaban trabajando en la elaboración de las alfombras en un ambiente de seguridad que hoy en día el salvador disfruta muy buenas tardes con quien estamos ahorita hablamos con Raúl Antonio Rodríguez mucho gusto don Raúl cuénteme como se llama la marimba la marimba se llama Atlaunca vuelvo a decir para que Atlaunca eso que significa bueno es parte de la mitología salvadoreña ok es que la leyenda dice que Atlaunca es el nombre del indio músico de la corte de Atlaunca y tocaba un instrumento que no era marimba porque no había no era violín porque no lo conocían era el teponaguaste teponaguaste es el que tocaba en un tronco hueco ok que nos tocaban con unas paquetas para llevar el ritmo a tal grado que dice la leyenda que la hija del señor Atlaunca se enamoró de Atlaunca porque hoy en las noches en los cerros y acá el sonido del teponaguaste y entonces se perdió la hija a ver qué se hizo creen que todavía está escuchando los odios del teponaguaste ah interesante cuéntenme qué tipo de repertorio maneja pues nosotros pues de la antigüedad prácticamente porque todavía no hemos aprendido los golpes de los jóvenes ah sí no pero es la verdad que es mejor mantener las tradiciones la mejor le digo personalmente lo que más deseo yo que se mantenga tocamos balzas tocamos boleros tocamos tangos pues lo que se pueda perfecto bueno qué edad tiene usted pues 91 años 91 años cuéntenme a este edad disfruta la música aún ah sí creo que es lo que le da más vida exactamente lo que me ayuda a soportar ya mis años qué bueno increíble don René don René pues ellos son sus discípulos el cual va dando generación en generación la enseñanza y vean hay público disfrutando y aquí todos echándose de su ator Chuko que a todos ellos se les da gratis y a mí pues gracias a Dios pues me regalaron uno estaba sabroso bueno algo que mencionar el tema que está de fondo es un tema que hice porque me gusta muchísimo y es precisamente un arreglo que hice del torito pinto es un arreglo mío el cual pues se considera este tema regional fíjense que de la elaboración de esta alfombra en Censuntepeque data desde 1980 o sea hace 43 años en la convulsión de la guerra de tanta maldad que hubo pues en el país así que era una manera de pedirle a Dios el cese de tanta violencia por gusto por supuesto así como se lo digo así que desde los años de 1980 y esto comenzó imagínense con 40 metros y luego pues dijeron bueno hagámoslo más larga pues y lo hicieron de 100 metros ya así ya era bien larga y luego pues hagámosla de 200 hasta hasta allá arriba así que desde entonces pues se hace de 200 metros en este año en este año me cuentan que que los los diseños los hicieron en tablet en computadora y también en teléfonos y cuando estaban terminados se le fuera enviado a cada grupo a su teléfono para que cada quien elaborara su alfombra su alfombra vean que belleza ya vamos a hablar un poquito más aquí lo primero que se hace es ellos con un yeso hacen el diseño sobre la calle y luego sobre eso empiezan a colocar la sal con los diferentes pigmentos de colores para hacer ya la obra terminada así de amor le ponen ellos vean acá esto lo están implementando en un homenaje a los seres queridos que ya partieron de este mundo y por supuesto de la patrona Santa Bárbara y lo más importante para mantener las tradiciones de El Salvador así que Sansuntepec que es la ley en esto bien y hacemos un vuelo acá en el parque central vean la tranquilidad que viven los salvadoreños hoy en día si señores cualquiera puede venir de cualquier parte del mundo y comprobar que acá en el país vivimos en armonía y vivimos en paz gracias a nuestro Padre Celestial nuestro Dios no importa tu creencia evangélico católico mormón no importa y por supuesto de alguien que tenía bien claro que es lo que necesitaba el salvadoreño nuestro presidente Nayib Bukele muchísimas gracias señor presidente por haber tenido a bien hola muy buenas tardes con quien tenemos el gusto con la señora Juan Antonio Chávez y usted es de acá de Sensuntepec de acá de Sensuntepec honrosamente cuénteme que es lo que tiene por acá tenemos el sabroso atol chuco del famoso atol chuco de acá de Sensuntepec ah bueno cuénteme que cuesta este lo vendemos a 60 centavos y a 1.25 con su ayuastillo frijol de castilla o frijol mono que le llaman es el famoso chuco acá lo pueden ver aquí está el atolito aquí tenemos el ayuaste el chilito que no debe faltar para el toque especial y los frijoles molitos wow bueno muchísimas gracias está invitando a los salvadoreños a venir el día mañana que vengan a observar la tradicional alfombra que está en la primera ahí la isla famosa acá tenemos años de estar compartiendo esto yo tengo ya más de 40 50 años de vivir en esta cuadra también aquí estamos en Sensuntepec bendiciones y saludos bendiciones saludos a todos cuídense gracias excelente tenemos una toma vertical con mi queridísimo dron el cual hace magia con las tomas bueno mi estimado amigo si aún no te has suscrito a mi canal que maravilloso sería que te suscribieras a mi canal ahí hay un botón debajo del video que dice suscribirse y es totalmente gratis y estaré eternamente agradecido porque estás ayudando a este salvadoreño a poder seguir creando este tipo de contenido que me encanta mucho así que mil gracias por tu apoyo y develamos lo que le rodea acá a Sensuntepec estimados suscriptores y amigos del canal de salvador dron para mí es un gran privilegio poderles traer estas imágenes tan salvadoreñas en este caso como dice el video pues estamos en Sensuntepec la cabecera departamental de cabaña así que por supuesto por ser un día de Semana Santa como les he venido diciendo pues el movimiento de vehículos y de peatones también está bien escasa así que vamos a tema que escuchas de fondo se llama una mirada al cielo es una composición mía que hice en el 2021 vean este es el portal principal del parque central tenemos otro del lado derecho de la iglesia y este que es el izquierdo del lado de la iglesia vean acá el archivo wallet les decía que esta obra describe la mansidad de nuestro creador a menos esa fue mi idea en agradecimiento de protegernos en esta pandemia el señor tenía preparado muchas cosas para nosotros hoy en día bueno y con ustedes señores la iglesia central principal de la parroquia santa bárbara escuchen la tranquilidad escuchen los pájaros de los árboles hasta los pájaros están felices hoy en día siempre pues sonando una mirada al cielo es una composición mía como les decía engracimiento a nuestros creadores por su protección no solo a mí sino que a todos los salvadoreños y a todo habitante del planeta así como lo escuchan wow vean fíjense también acá en la estructura de las casas hay pocas como esas que están algo modernas pero la mayoría pues vean sus techos son de teja señores sensun tepeque muchas gracias por tus tradiciones que belleza vean hoy tú te puedes mover a cualquier parte del país no solo en san salvador a cualquier parte del país y poder disfrutar de las bellezas que nos ofrece nuestro el salvador aún no te has suscrito a mi canal que barbaridad te invito que lo hagas si estás ayudando a este salvadoreño a poder seguir creando este tipo de contenido muchísimas gracias acá debajo del video hay un botón que dice suscribirse y es completamente gratis y yo te lo voy a agradecer mil veces gracias gracias por permitirme con sus vistas poder seguir creando en cualquier punto de nuestro país y miren vienen proyectos increíbles que ustedes no van a creer que existían aquí en el país y lo voy a ir a grabar y a traérselos para que amen todavía más a su país sé que lo aman pero lo van a amar muchísimo vean que linda la toma acá donde está el parque allá donde dice Censum Tepeque acá hay que tener mucho cuidado con las aves si se dan cuenta mis maniobras me estoy dando cuenta donde están pasando me coloco donde quiero ir y vienen otra vez pasan inmediatamente pues desciendo hasta en eso hay que pensar en la protección de las aves muchísimas gracias por haberme acompañado en este video te agradezco un montón muchas gracias por ver el link de donaciones se encuentra acá en la descripción del video si usted me quiere ayudar a poder seguir creando este tipo de contenido muchísimas gracias y no 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 Gracias por ver el video.